Plenitud de gozo Hay en su presencia Mi delicia para siempre Hay a su diestra No habrá allí dolor Ya no habrá más llanto No habrá más tristeza Toda lágrima le juzgará El temor ya no existirá La duda no tendrá allí lugar La muerte ni se recordará Toda tiniebla disipará Plenitud Plenitud de gozo Hay en su presencia Y delicias Para siempre Hay a su diestra Lo que ojo no vio Mi oído pollo Y llegó al corazón Lo que Dios preparó Una nueva creación Para todo aquel que cree Para todo aquel que cree Ya no habrá más llanto Ya no habrá más llanto No habrá más tristeza Toda lágrima le juzgará El temor ya no existirá La duda no tendrá allí lugar La muerte ni se recordará La muerte ni se recordará La muerte ni se recordará Toda tiniebla en disipará La muerte ni se recordará La muerte ni se recordará La muerte ni se recordará Gracias.